Este es su programa, el ángel de tu salud, el ángel de tu salud, conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. Comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, la voz del ángel de tu salud, con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de grasa abdominal en hombres, cuando se acumula exactamente los varones, acumulan mucha grasa abdominal. Bueno, hay que ver cómo combatirla eficientemente. Claro, cuando hablamos de grasa abdominal, pensamos sobre todo, pues en esos kilos de más que cubre nuestro cuerpo. Bueno, se palpa, ¿no? Se puede pellizcar con los dedos con facilidad. Bueno, al considerar lo que la ciencia nos enseña, la grasa corporal es más que sólo una capa adicional debajo de la piel. Podemos distinguir dos tipos de grasa. Lo que llaman grasa parda o lo que llaman grasa blanca, son dos tipos. La grasa parda, pues en realidad quema calorías, favorece, y se considera como un tipo de grasa muy saludable. Se encuentra principalmente en los recién nacidos, y existe sólo en pequeñas cantidades en el cuerpo de un adulto. Pues sí, tristemente, ¿no? Pequeñas cantidades. La que predomina es la otra, la blanca, ya que constituye la mayor parte de la grasa de nuestro cuerpo. Y va aumentando, según vamos envejeciendo. Exacto, nos vamos poniendo más barrigones. Pero, pues, se puede dar marcha atrás, si entendemos cuál es la mecánica de acumulación de ese tipo de grasa. La grasa corporal blanca. Es también la que, pues, en exceso, puede ser muy perjudicial para el cuerpo. Se hablan de varios padecimientos. Entre ellos, se puede padecer de enfermedades cardiovasculares. O sea, que tiene que ver con la circulación, con nuestro corazón. La grasa, ¿no? En venas. Colesterol, triglicéridos. En el mismo músculo cardíaco, pues, se pone una buena cantidad de grasa que está ahí afectando. El mismo corazón, decimos, está grasoso. Todas las enfermedades cardiovasculares, pues, detonan tristemente cuando hay una reducción de diámetro en los vasos circulatorios. En las arterias coronarias, las que irrigan el corazón, son muy serpenteantes, por lo tanto, se toponan fácilmente y ocasionan lo que es un infarto cardíaco. La grasa tiene que ver. Pero aparte, pues, hacemos trabajar bastante a nuestro corazón. Tiene que hacer mucho esfuerzo para estar haciendo circular grasa que está muy densa. Bueno, la sangre con la grasa. Es mucha dificultad cardíaca. El impulso requiere mucha energía. Por eso la gente anda muy cansada, muy fatigada. Se utiliza demasiada energía para hacer circular una sangre que está espesa. Por eso es que la persona está cerca de enfermedades que pueden ser una isquemia, un ictus o embolia, un infarto. Ahora también se genera resistencia a la insulina. Lo que se denomina diabetes tipo 2. Gente diabética. Cáncer también. Color rectal, principalmente. Apnea del sueño. Que la gente no duerme bien. La gente, pues, se despierta constantemente con alteración. Se le corta la respiración cuando está durmiendo. A eso le llamamos apnea del sueño. Pueden ser a veces cientos de veces en la noche. La gente no oxigena bien, pues, todo su organismo, su cerebro. Y, finalmente, esto le afecta tanto que, igual, la persona anda muy agotada. Puede haber muerte prematura. Bueno, hay que tener cuidado. La presión arterial está elevada. Está alta. La gente obesa tiene esta característica que, Aunque no es una sentencia, pues, en mayoría, Tienen la presión arterial muy elevada. Lo cual, pues, sabemos que es Un peligro que acecha. Un peligro que en cualquier momento Nos cobra La factura. Hay que tener cuidado. Bueno, vamos a combatir. Vamos a buscar la manera. Entonces, cuando observamos de cerca Este tipo de grasa. La grasa blanca, bueno, Prejudicia para el cuerpo. También descubrimos que hay una diferencia Entre la grasa visible que podemos, Digamos, pellizcar, ¿no? Y la grasa invisible Que se almacena en el interior de nuestra cavidad abdominal. ¿Sí? En nuestros intestinos. En nuestro hígado. La parte interna, pues, también se llena de grasa. Esa no la vemos más que por Nuestra robustez, ¿no? Que la vemos De esa manera, ¿no? Muy barrigones. Bueno, la grasa blanda, La grasa visible, Que conocemos como grasa subcutánea, Es la que normalmente nos molesta primero. La grasa dura, la abdominal, Se encuentra entre los órganos. Amenaza mucho nuestra salud. Es la que llamamos grasa visceral. Influye bastante en el metabolismo. Y incluso, también influye en el equilibrio hormonal. Entonces, sí, impacta. Bien, tenemos que evitar, entonces, Los padecimientos propios de la persona Que somos nosotros. Que, pues, tiene este tipo de obesidad. Entonces, vamos a buscar ¿Cuáles son los factores? Bueno, la edad y la genética Pueden contribuir a que aumente uno Pues la grasa abdominal. Y miren, el peso está determinado En gran medida Por tres factores principales. ¿Cuántas calorías consumimos durante el día? O sea, cuántas Comemos, digamos, con los alimentos. Y cuántas calorías quemamos Con el ejercicio, con la actividad, con el movimiento. ¿Tu edad? ¿Qué edad tienes? Bueno, sabemos que mientras más pasa el tiempo Pues la persona Va resolviendo más cosas, ¿no? Por lo tanto Sus movimientos cada vez son menos Hace menos ejercicio. Incluso ya a cierta edad Pues ya Ya se retiró O ya resolvió Pues la agitación de su vida Entonces ya Se la pasa más sedentario. Eso hay que tener cuidado. Eso es lo malo. No tanto la edad que tenga Cronológicamente Porque si sigue activo Pues no pasa nada. Pero igual Si no está activo Empieza a perder masa muscular Si no hace ejercicio. Con menos masa muscular Y con un buen consumo de calorías O sea Alto consumo de calorías Pues esas calorías Como ya hay menos músculo Se consumen menos Entonces se convierten en grasa Llega el momento en que Lo que vamos acumulando es grasa Y lo que va disminuyendo Es el músculo Es la carne Entonces pues Para evitar que uno empiece A perder masa muscular Es bueno la nutrición Suplementaria Y es bueno también Pues el ejercicio Incluirlo en la actividad En la rutina diaria Porque lo que vamos incluyendo Cada vez es más comodidad Nos vamos alejando de la salud Con más comodidad Con menos movimientos Por ejemplo Los hombres de 50 años Ya necesitan Alrededor de 200 calorías Menos No más Menos Que las que necesitaban Digamos cuando tenía 30 años Porque ya hay una pérdida muscular Entonces lo que hay que evitar Es tener pérdida muscular Pues manteniendo los activos Y bueno pues también Saber que vamos ocupando Menos calorías Por lo tanto La alimentación Debe de irse restringiendo En grasas Cada vez más Cada vez más Ya no se necesitan Ahora aunque los genes También tienen Pues ese tipo De incidencia A contribuir Bueno Pues tenemos que Tomar más precaución Todavía Si es que La familia Los padres Padecieron de obesidad De Lo propio también Y consecuente Que es La cardiopatía La diabetes Las enfermedades degenerativas La artritis Y demás Pues también tenemos que estar Viendo que Tenemos que alejarnos De esa tendencia ¿No? De esa tendencia Pues que tuvieron Nuestros padres Alejarnos Ahora también vienen Más adicciones ¿No? Por ejemplo El alcohol El alcohol en sí Contribuye a la A la panza cervecera Que le llamamos A la barriga cervecera Claro No solamente La cerveza Es la culpable Sino que Beber demasiado Alcohol De cualesquiera Puede aumentar La grasa Del vientre Debido a que El alcohol Contiene calorías ¿Eh? Personas tienen Que buscar La moderación Pero pues Las personas Dicen Bueno No tiene grasa La cerveza El vino El tequila Bueno pues Fíjense Y las personas Que Toman mucho alcohol Pues están Con la panza Chelera ¿Por qué? Pero no solamente El alcohol Hay que recordarlo ¿No? Vamos a decir No voy a evitar La cerveza Y voy a tomar Mejor otra cosa Para no ponerme Barrigón No Cualquier tipo De alcohol Cualquiera Bueno Entonces ¿Cómo vamos a saber Si tenemos Digamos Demasiada grasa En el vientre? Pues Hay que medirse Con una cinta métrica Porque al espejo Pues Nuestra opinión Siempre Es favorecedora Decimos No me veo bien Estoy un poco Robusto Un poco Fortachón Y no resulta Que Nos estamos viendo Con ojos de cariño Pero la verdad La cinta métrica No miente Hay que colocarla Justo encima Del hueso De la cadera Si no hay que hacer Trampa No hay que Buscar medir Donde declina La barriga No Ahí Y a donde de Bueno Entonces Se coloca Exactamente Justo Encima Del hueso De la cadera Hasta que Encaje Cómodamente A tu Alrededor No se vale Empujar Dentro de la piel Entonces Que esté Nivelada En todo Tu perímetro Relájate Exhala Mide Tu cintura No cayendo En la tentación De meter La panza Bueno La medida De más De más de 40 pulgadas En centímetros Serían como 102 Un metro Dos centímetros Y a partir Y a partir de ahí Indica una concentración Poco saludable De grasa En el vientre Más de 102 Centímetros O sea Un metro Dos Bueno Pues ya Estamos en riesgos De salud Hay Hay mayor Hay mayor Probabilidad De que Pues como Consecuencia Haya una Afección Que pudiera ser Riesgosa Si no la Atendemos pronto Hay que Buscar entonces El movimiento Ya sabemos Seguir una dieta Saludable Enfocándose Primero En los alimentos De origen Vegetal Las frutas Los vegetales Las semillas Sin grasa Bueno Que a veces Las fríen Me ponen sal No Sin sal Y sin grasa Naturales Naturales Y luego Hay que Elegir fuentes Magras De proteína O sea Carne Pero sin Sin gordos Sin grasa Puede ser Pescado Algunos otros alimentos Pero hay que Quitarle la grasa Hay que Limitar Las grasas Saturadas Esas están En la carne Hay que Limitarlas Productos Lácteos También Son muy ricos En grasas Queso Mantequilla Hay que Limitar Las carnes Procesadas También Llevan Químicos Llevan Mucha sal Bueno En lugar De comer A donde De Decimos No Hasta llenarme No Hay que ser Moderados Muy moderados Sobre todo Sabemos 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 Debemos De beber Agua Y hay que Olvidarnos Del azúcar Si Porque Pues está En todas Partes Pero hay que Identificarla Y desactivarla No No más Conmigo De esta manera Y con Con un tratamiento Ya vimos La acción Terapéutica Hemos estado Haciendo notar Plantas termogénicas Que nos permitan Convertir En energía Las grasas Acumuladas Plantas Hipolipemiantes O sea Para bajar La cantidad De grasas Tipo Colesterol Tipo Triglicéridos También Estimular Una circulación Sana Adecuada Correcta Plantas Hipertensivas No Hipotensivas En este caso Hipo De que Debe de bajarse La presión arterial Elevada Plantas Con fibra Si hay plantas Con fibra Por supuesto Para tener buena digestión Para no tener efectos Acumulativos Y demás Bueno Nuestra fórmula En base a Lo que estamos Platicando Que son El comportamiento Los factores Las causas Que originan El padecimiento Pues vamos Nosotros Dándole Una atajada A todo eso Para Poder revertir La situación Que nos está Conduciendo Una obesidad Peligrosa Sumamente Peligrosa Porque no vamos A tener Manera De resistir Incluso Otro tipo De enfermedades Que pueden ser Virales El sistema inmune Pues va a estar Agobiado Cansado Y nosotros mismos Nuestro cuerpo No va a poder presentar Resistencia Ante Acometidas De enfermedades Que son Pues realmente Aunque diferentes Pero son De efecto Muy destructivo En el cuerpo Y solamente Vamos a poder Frenarlas Con un sistema inmune Bien fortalecido Sin tener obesidad Sin tener Barriga Porque nos Está indicando Que la grasa Está acumulada En los intestinos En las bíceras Ahí está En medio De ahí Sacarlo Es más difícil Pero también Lo podemos lograr Con nuestras Fórmulas Vamos a la corte Regresamos Continuamos Estamos platicando Entonces De cómo atender Debidamente Pues un aumento De peso Exagerado Una barriga Prominente Que quiere decir Que la persona Realmente No se está nutriendo Está comiendo Pero mucha grasa Mucho contenido Calórico Mucha azúcar Bueno pues Hay que llevar La contra Definitivamente Aquí el paciente Tiene que participar Buscando una alimentación Más sana Más correcta Porque igual Las plantas Si funcionan Totalmente seguro Empiezan a Quemar grasa Y empiezan A ayudarnos Con la buena digestión Con la función hepática Que se corrija Que no haya Congestión de ella Bueno Hay mucho beneficio Pero ese tipo De tratamientos Pues también Hay que pedir La participación Del paciente Porque aquí es Muy importante Ya dimos Algunas pautas ¿Verdad? Alimentación Correcta A base De vegetales Principalmente Restringir Restringir Las grasas Animales Utilizar Buenas fuentes De grasas Pero correctas Y adecuadas Como son Las semillas Tipo de grasas Arrastradas A las otras O las de pescado ¿Verdad? De salmón Son grasas Que Nos van a beneficiar Entonces Pues hay que elegir Bien Nuestras fuentes De proteína Hay vegetal Por supuesto Hay proteína Que se utiliza A partir De las semillas De De Pues varios Productos Vegetales Entonces también Hay que hacer El cambio Y bien Pues el ejercicio Importante ¿No? Alguna rutina De De baile De bicicleta De natación Bueno Caminar Correcto Es adecuado También ¿Verdad? Entonces hay que Implementarlas Diariamente Para que No se nos vaya Acumulando Tanta grasa Y para que Bueno Quememos La que estamos Consumiendo De más Hay que reducir La cantidad De Calorías Que se consumen Porque no ocupamos Tantas Sobre todo Evitar que Hay ese intercambio ¿No? De que la persona Ahora en lugar Del músculo Va El músculo Va disminuyendo Y la grasa Va aumentando Mucha fragilidad La persona Está débil En ese sentido Bien Plantas Que ocupamos Pues es Por ejemplo Yúmel Es una planta Excelente ¿No? De nuestro país Es endémica De Yucatán Toda la península Tiene yúmel Vamos a aprovechar Se utiliza mucho También En homeopatía Bueno Básicamente Por sus acciones Terapéuticas Que son excepcionales Por ejemplo Es hipolipemiente Que quiere decir Que combate Controla Mantiene a raya El colesterol Y los triglicéridos También lo empleamos Bastante Para limpiar Arterias O conductos Venosos Que están obstruidos Porque deshacen Los depósitos De calcio Entonces ¿Cómo hace esto De De atacar O desbaratar El exceso De calcio Inorgánico? Porque Inorgánico Se aprovecha Y el excedente Pues Abandona el cuerpo Pero el que es Artificial O de material Mineral Que no ha sido Absorbido Por alguna planta Sí Porque no lo podemos Sacar de las minas De la tierra Directamente Tiene que pasar Por una planta La planta Lo absorbe Lo hace adecuado Para que sea Un calcio Orgánico Absorbible Y de ahí Lo consumimos Nosotros De lo contrario Pues provoca La formación De piedras Que pueden Acumularse Pueden alojarse En el mismo hígado En la vesícula Biliar O en los riñones Tenemos que Siempre hacer Una limpieza De minerales Que no sean Desbaratados Y utilizamos El yúmel Sobre todo Cuando uno Tiene obesidad Tiene esa tendencia A ir acumulando Piedras Y después Pues Obstruyen Tapornan Y entonces Ahí viene el problema De que ya Viene La necesidad De una cirugía Bueno No garantice Que a la siguiente No vuelvan a aparecer Por eso a veces Mejor quitan la vesícula Para que no se aloje Ahí nada Pero pues En el volario Lo que se utiliza Son los recursos ¿No? Cuantas veces Sea necesario Sacamos de ahí Las piedras Las disolvemos Las quebrantamos Y por las vías Naturales Se expelen Se sacan Utilizamos Esta planta Yúmel Otras más También No es la única Pero esta es muy buena También para Cuando tenemos Próstata agrandada Bueno Pues también funciona Es un uso Que se le da Desde tiempos Inmemoriales También cuando haya sido Úrico Decimos Elevado O alto Que hay mucho ardor Mucho dolor En las articulaciones Sobre todo En la articulación Del dedo gordo Del pie Con inflamación Dificultad para el movimiento Porque Pues se cristaliza Y como agujas Nos está doliendo Porque así Realmente Cristaliza Y bueno La persona está En un grito En un llanto Pero decimos Que ese tipo De padecimiento Para que se den una idea Es de los aristócratas ¿No? De los que tienen Mucha solvencia económica Y comen mucha carne Todos los días Comen mucha carne Tienen la economía Para eso Podrían Enfermedar Los aristócratas Bueno Pero hoy en día Todo el mundo Tiene acceso A comer mucha carne Y entonces Eso puede suceder En gente Incluso muy joven Pues ya aparece ahí Pues Este dolor Esta molestia El ácido úrico Elevado Con tofos Afultamientos También Bolas ¿No? De grasa Con esto se quita Con esta planta He visto como Se puede librar La persona De esos tofos De esas Bolas de grasa Como chichones Que le salen En el cuerpo Bueno Pues algunos clientes Pacientes Le llaman Quema llantitas Hay que utilizarla Entonces Para quitar grasa Del cuerpo Vamos a escuchar A Jorge Iván Que tiene comentarios Interesantes Adelante Muchas gracias Rodrigo Efectivamente Debido A nuestros malos Hábitos alimenticios Debido a la Falta de ejercicio Muchas personas Pues llegamos A ciertas edades Y empezamos A padecer De diversos Trastornos En nuestro organismo Uno de esos Trastornos Que cada vez Es más común Cada vez Se presenta Con más frecuencia Como consecuencia De la mala alimentación Pues es la famosa gota Ya mencionabas tú Rodrigo Que bueno Pues es Una concentración Elevada De ácido úrico En la sangre La cual bueno Pues cuando se presenta Particularmente En las articulaciones Cuando se genera Una acumulación En los tejidos Articulares Bueno pues Causa muchas Afectaciones Al sistema Articular Particularmente Porque genera Mucha inflamación Genera mucha Inflamación En las articulaciones Produce mucho dolor Particularmente Se ha notado Que este Este proceso De ácido úrico Concentrado En las articulaciones Se presenta Con más frecuencia En la rodilla Se presenta Con mucha frecuencia También En los tobillos Y como tú mencionabas En los dedos gordos Del pie Aquí bueno Pues identificamos Que esta afección Como consecuencia De la inflamación Que producen Las articulaciones Provoca la rigidez En las mismas Provoca mucho dolor Esto bueno Pues viene a afectar La vida diaria De las personas Que padecen Este tipo De enfermedad Porque bueno Pues les impide Realizar sus labores Diarias Con normalidad Aquí bueno Pues hay que Identificar Que comiendo Adecuadamente Llevando una dieta Saludable Y por supuesto Bajo las recomendaciones Bajo los consejos De un experto En herbolaria Bueno pues Podemos lograr Disminuir Los niveles De ácido úrico En la sangre Pero bueno Pues evidentemente También es necesario Que se limite El consumo De grasas animales Que se limite El consumo De alimentos ricos O altos en purinas Como es el caso De las vísceras Como es el caso De los caldos Concentrados De las salsas Por mencionar algunos En este sentido Bueno pues Hay que agregar Que como asesores Herbolarios Nosotros recomendamos Nosotros Nos vamos Por el uso Del yumel Esta es una excelente Planta Porque tiene la capacidad De favorecer La desintegración Del ácido úrico En la sangre Esto sucede Porque bueno Para empezar Funciona Como un antiflogístico Esto quiere decir Que nos va a ayudar A inhibir El proceso Inflamatorio Que se genera En la articulación Afectada Por la presencia De ácido úrico También bueno Pues hay que recordar Que tiene una Acción terapéutica Analgésica Que es muy importante Pues ayuda A inhibir el dolor Que provoca La inflamación En este tipo De articulaciones Que se encuentran Afectadas Por la gota Y en nuestro país Bueno generalmente El yumel Es empleado Para atender El mal de orín Ya que bueno Pues posee Propiedades diuréticas Muy importantes Que nos ayudan A depurar Que nos ayudan A limpiar los riñones Asimismo bueno Pues esta misma Propiedad diurética Permite al cuerpo Deshacerse Del exceso De ácido úrico Y bueno pues Con ello Logramos aliviar Esos problemas Que se generan En las articulaciones Se logra La eliminación De esos sedimentos Cristalinos Que se posan Alrededor de la articulación Y que bueno Motivan su inflamación Que motivan El dolor En la misma Entonces Adecuado A una buena dieta Y al consumo Prudente del yumel Como parte De la medicina tradicional Bueno pues Podemos corregir Esta afección Mencionamos Inclusive Que atiende Eficazmente El mal de orín Esto que quiere decir Bueno pues El mal de orín Es una patología Que se conoce Como cistitis Una inflamación En las vías urinarias Particularmente En las vías urinarias Bajas En lo que es La vejiga urinaria Lo que generalmente Produce muchos escalofríos Produce en ocasiones La presencia De partículas De sangre En la orina Produce La necesidad De orinar Frecuentemente Hay muchas molestias Hay mucho ardor Al orinar Hay cambios En el aspecto De la orina Se presentan En ocasiones Náusea Vómito Esto bueno pues Como consecuencia Probablemente De una infección Que se está manifestando En las vías urinarias Bajas Aquí bueno Recordemos Que el yumel Es un importante Diurético Pero también Tiene la capacidad De funcionar Como un excelente Antiséptico Para efectos De erradicar La presencia De ese agente Bacteriano Que está ocasionando La infección En la vejiga urinaria Bueno pues Con ello Logramos Combatir Efectivamente El mal De orinolacistitis También bueno Pues se le reconoce Un efecto Muy importante Como litontríptico Entonces esto Significa Que puede ser Empleado Para atender Los cálculos Biliares Generalmente Nos referimos A esas piedras Que se forman En la vesícula Biliar Y que provocan Mucho dolor En la parte superior O media Del abdomen Ese dolor Generalmente Es constante Es una especie De cólico Y bueno pues Además se produce Mucha fiebre Se produce La coloración Amarilla En la piel En los ojos Es una especie De ictericia Bueno lo que logramos A través De el yúmel Bueno pues es Expulsar Con mucha facilidad Esos cálculos Y lograr despejar Las vías Biliares Rodrigo Bien vamos Vamos al corte Regresamos Bien continuamos Damos los números Telefónicos Para que usted Ya pueda Marcarnos Podamos darle Sus fórmulas Con bastante gusto Claro Encantados No se lo olvide Si usted requiere Alguna fórmula Proporcionen Un correo Para enviársela Por esa vía Y le llegue bien De manera correcta Nuestras fórmulas Que elaboramos En el transcurso Del programa La fórmula diaria La colocamos En nuestra página Para que usted De ahí la aproveche La pueda consultar O bien pueda Reenviársela A una persona Que la necesite Ahí mismo puede Aprovechar Si usted lo gusta Pues para Poder Hacer su compra Con entrega a domicilio Con entrega a domicilio De las plantas Que Pues están incluidas En la fórmula Para que no batalle Para que no salga Ahí está El servicio Para directamente Pues a su domicilio Puede Solicitar El encargo Bien Nuestra página Es www.lavosdelangeldetusalud.com .mx Nuevamente www. Vamos anotando Lavosdelangeldetusalud.com .mx También puede comunicarse A través de Twitter Arroba Lavos Guión Bajo Del Ángel O a través De Facebook El Ángel De Tu Salud De México Bien Aprovechamos Para mencionar A nuestros patrocinadores Tienda Hinchalco Estado de México Avenida Cautemo 36 Poniente Zona Centro Entre calle Riva Palacio Y calle Palma Frente al banco HSBC En Charco De Díaz Covarrubias Estado de México El teléfono 55 59 82 73 72 55 59 82 73 72 En Circunvalación Ciudad de México Un anillo De Circunvalación Número 420 Local 4 Entre General Lanaya Izabala A una cuadra Del Mercado De Los Dulces Anotamos El teléfono 54 91 16 81 54 91 16 81 En Circunvalación Cerca del Mercado De Los Dulces Circunvalación 420 Local 4 En Huipulco Ciudad de México También Tienda autorizada Calzada De Talpa Número 4450 Local D Colonia San Lorenzo Huipulco Enfrente De Un Vips Y a cuadra y media De la estación Del tren Ligero Estación Huipulco La atención Es de lunes a sábado Y el teléfono 55 73 74 90 55 73 74 90 En Curhuacán Ciudad de México Tienda autorizada Ubicada En Avenida Tláhuac 3632 Interior A 103 Pueblo De Curhuacán Justo salido Del metro Estación Curhuacán Delegación Ixtapalapa Atención De lunes a sábado Y teléfono 56 32 92 58 56 56 32 92 58 Tienda en el Centro Cultural Telmex Ciudad de México Cerca del metro Cuauhtémoc Y avenida Cuauhtémoc Número 19 Locales 45 y 46 Colonia Roma Planta Baja Delegación Cuauhtémoc Anotamos el teléfono 0155 Clavelada Número 5207 7607 5207 7607 NKTPEC Centro de Asesoría Herbolaria Allá en NKTPEC Estado de México Vamos a Dar la dirección Es Avenida Adolfo López Mateos Número 8 Letra C Colonia San Cristóbal Centro Entre Avenida Morelos y Avenida Insurgentes A un costado del Palacio Municipal de Ecatepec A un lado de una óptica Teléfono Bueno, está frente al kiosco De allá de Ecatepec Cerca del Palacio Municipal Ahí frente al kiosco Teléfono 5770 6840 5770 6840 Centro de Asesoría Herbolaria En Puente de Alvarado Ciudad de México Avenida Puente de Alvarado Número 42 Segundo Piso Despacho 204 Colonia Tabacalera Justo a un costado del Museo de San Carlos A dos o tres calles del metro Hidalgo Metro Revolución El teléfono 57030943 57030943 Y línea de ayuda herbolaria Para la gente que no puede salir de casa Bueno, puede buscar su formulación Vía telefónica Marcando el 5764 5950 5764 5950 De 9 de la mañana a 7 de la noche De lunes a sábado Con entrega a domicilio De la formulación Si así lo desean Bien, continuamos Vamos a elaborar Nuestra fórmula Nuestra fórmula del día de hoy Que hemos visto que es Pues grasa en el abdomen Principalmente Aunque la fórmula es unisex ¿Verdad? Pues vamos a platicar La charla Fue de grasa abdominal en hombres Entonces pues La fórmula es para hombre y mujer Que tenga mucha grasa abdominal Vamos A recordar ¿Qué es esto? Pues es más de 102 centímetros En la cintura Eso ya indica una Concentración poco saludable De grasa En el vientre Y un mayor Mayor riesgo de Problemas de salud Cuando uno come demasiado Se hace poco ejercicio Bueno, hay probabilidad De aumentar de peso Incluso de la grasa del vientre También a medida que va pasando La edad Se pierde el músculo Especialmente si uno no es Físicamente activo La pérdida de masa muscular Disminuye la rapidez Con la que el cuerpo utiliza Las calorías Y que se acumula Bien Pues vamos ahora a elaborar Nuestra fórmula Para este propósito De eliminar la grasa Del vientre Bueno Anotamos Lleva ginseng de Alaska Avedul blanco Nogal de macadamia Apánicua Menta verde Tetaraumara Mencionamos de nuevo Ginseng de Alaska Avedul blanco Nogal de macadamia Apánicua Menta verde Tetaraumara Mezclamos las plantas Juntas por partes iguales Ya mezcladas Una cucharada sopera Para un litro de agua Diez minutos de hervor Se toma antes de cada alimento Tres veces al día Antes de cada alimento Cápsulas De nopal De fasciolamina Cayena con lecitina de soya Yumel Bien Nuevamente Nopal Fasciolamina Cayena con lecitina Yumel Bueno Pues hay que utilizar Una de cada una De esas cápsulas Tomarlas antes De cada alimento Algo adicional Pues puede ser Ampolletas Ingeribles De judia Y caraya Ampolletas Ingeribles De judia Y caraya Bueno Pues una diaria Las mañanas Con eso tenemos Para tener un tratamiento Totalmente completo Vamos al corte Y regresamos Bien Continuamos Vamos a dar los números Telefónicos Ya los dimos Entonces ahora Lo que vamos a hacer Es atender a las personas Que nos llaman Vamos a contestarles El teléfono Buenos días ¿Con quién hablo? Con el señor Ángel Ramos Santiago Doctor A tus órdenes ¿En qué te ayudo? Mire doctor Hace unas semanas Que tengo un poco De fiebre Pero por las tardes Me empieza la fiebre Y un poco De escalofrío Y pues Tos Un poquito Muy muy leve Pero eso No se me quiere quitar Eso es por un lado Tengo también En las manos Se me entumen mucho Y me da como calambre Sí Y en la próstata Me está ganando La pipí Este doctor Sí Entiendo Ajá Tengo 70 años Sí Esos son los Mis conocimientos Que tengo Únicamente Pero hay inflamación ¿Cuántos kilos Pesa? ¿Cuántos kilos pesa? Pesa la 68 Y ahorita Pesa 61 ¿Y la estatura? 1,160 Bueno Vamos a hacer entonces El tratamiento Hay escalofrío ¿No? Pequeña fiebre Por las tardes ¿De acuerdo? Sí Vamos a resolverlo Vamos a utilizar Estamos con las plantas Utilizamos Gran gel Esa es la primera Gran gel Teyaki también Laurel Lo agregamos Tequicapú También Grama Utilizamos también Una más Jarilla amarilla Ahora sí Ahora sí Ya quedó la fórmula Ya tenemos Todos los elementos Vamos a Mencionarlo otra vez Gran gel Yaki Laurel Quicapú Grama Carilla amarilla Mezclamos las plantas Juntas por partes iguales Ya mezcladas Una cucharada sopera Para un litro de agua Diez minutos de hervor Se toma como agua de uso Vámonos con suplementos Utilizamos gurma Polen de flores Polen de flores Licopodio natural Aceite de semillas de calabaza Menciono de nuevo Gurma Polen de flores Licopodio natural Semillas de calabaza Un aceite Bueno Una de cada una Se toman Antes de cada alimento Me dio gusto atenderte Bien Continuamos Atendemos a la siguiente persona Buenos días ¿Con quién hablo? Hola ¿Con quién hablo? Buenos días Buenos días ¿Con quién hablo? Con Miguel Ángel Sánchez Fernández Bueno ¿A tus órdenes En qué te ayudo? Mire Es que es una fórmula Para mi esposa Sí De acuerdo ¿Qué edad tiene ella? ¿Mande? ¿Qué edad tiene ella? Tiene 62 años Sí ¿Cuánto pesa? Pesa 66 ¿Y su estatura? Uno Uno 52 Bien ¿Qué le sucede? Mire Lo que pasa Es que ella estuvo enferma De una bacteria Que se llama Pirobacter Algo así Pirobacter Sí Y no conciliaba el sueño Tuvían muchos problemas Se le complicaron muchas cosas Helicobacter Sí Ah, del helicobacter Este Sí Entonces yo la llevé Con un médico Pues este Gastroenterólogo Y pues le hicieron estudios Y todo Y sí Le dieron tratamiento Y todo Pero ella no se controlaba Lo buscamos por donde quiera Entonces la llevé Con unas hermanas Con sus hermanas Allá pues Con su familia Porque ya no hay Ni qué hacer Y se encontró Una señora Que le vendió Un producto Que se llama Holistic Y con eso Se controló Realmente ya se compuso Sí Pero el problema De ella ahora es Que empezó a engordar Muy rápido Demasiado Se inflama De su estómago Pues las tardes Y este Y cómo se llama Este Y es hipertensa Ya se disparó La hipertensión Entonces Pues queríamos ver Si usted nos daba Alguna solución Para eso Sí Para el hipertenso Pero también Para la bacteria Por si queda Le duele el lado derecho De la espalda ¿Cómo se llama? Se le tapa mucho la nariz Bueno ¿Quién sabe qué pasó? Que el caso De que se compuso De una cosa Y se le compuso De otra Sí Entiendo Bueno Pues vamos a Darle atención A lo que usted menciona Es todo Mande Pues sí Yo creo que lo que tiene Sí Lo que lo más Es que estamos un poco Alarmados Que se está engordando Muy demasiado Pues muy rápido Sí Pero no le han dicho Que tiene colesterol O telegricéridos Pues la verdad No se explicó Sobre eso Pero pues La verdad que sí Este Rápido Se empezó a engordar Bueno Vamos a hacer la fórmula Entonces No se preocupe Entonces vamos a anotando Nopal raíz Palomina Coma de traga canto Alpiste canadiense también Orégano Níspero Fue así Nopal raíz Palomina Coma de traga canto Alpiste Alpiste canadiense Orégano Níspero Mezclamos las plantas Juntas por partes iguales Ya mezcladas Una cucharada sopera Para un litro de agua Diez minutos De hervor Se toman como agua de uso Bueno Ahora vamos con Suplementos Ácido esteridónico Con vitaminas y minerales Sería la primera Romasa con vitamina B9 Entonces también Judia Arándano rojo Voy a mencionar otra vez Ácido esteridónico Con vitaminas y minerales Romasa con vitamina B9 Judia Y arándano rojo Bueno van separadas Judia es una Arándano rojo es otra Una de cada una Antes de cada alimento Me dio gusto atenderlo Bueno continuamos Atendemos a la siguiente persona Buenos días ¿Con quién hablo? Bueno Sí ¿Con quién hablo? Francisco Javier Puertas Bueno A tus órdenes ¿En qué te ayudo? Váricis doctor Lo felicito Porque este es un cerebrazo Qué amable es usted Entonces Váricis Sí ¿Qué más? Bueno Y luego De repente Me paro Y ando Mareo rápido Y luego se me quita Se marea ¿Pero no tiene la presión alta? No No estoy normal Nada Nada Tengo 85 años 85 65 65 ¿Don Francisco ¿Qué edad tiene? 85 años doctor Ah bueno Corrijo aquí 85 ¿Cuánto pesa? 60 60 Y miro uno 60 Ah bien Correcto Entonces Entonces vamos a mejorar La circulación Porque también por eso Se marea uno Ah bueno Muy bien Claro Hay que levantarse con cuidado En la mañana Nada más así me incorporo Y ya listo doctor Sí sí No suavecito Claro Primero se Con calmita se sienta Y luego ya baja un pie Baja el otro Claro Con calmita se levanta Sí muy amable Sí para que no haya algún accidente Bueno entonces Ahora vamos a hacer el tratamiento Entonces lleva lo siguiente Lleva Malvarrubia Sería lo primero Malvarrubia Vamos a utilizar también Alcarabea Voy a utilizar Abrojo amarillo También Hoja de frambuesa Aguardientillo Mangla roja Sí Esa es la fórmula apropiada Entonces vamos a mencionarlo de nuevo Malvarrubia Alcarabea Alcarabea Abrojo amarillo Hoja de frambuesa Aguardientillo Mangla rojo Meclamos las plantas juntas Por partes iguales Ya mezcladas Una cucharada sopera Para un litro de agua Diez minutos de hervor Vamos a tomarlo como agua de uso Bueno Ahora vamos a utilizar Suplementos Aceite de linaza con naranja Sábila y olivo Gurba También Semilla de uva Fue así entonces Linaza con naranja Son aceites Aceite de linaza con naranja Sábila y olivo Gurba Aceite de semilla de uva Bueno pues Una de cada una Se toman antes de cada alimento Me gusta atenderlo Ya nos vamos Gracias por su atención Gracias por su compañía Jorge Iván Gracias por su participación Gracias por la invitación Me despido con una frase de Aristóteles Dice así El placer en el trabajo Lleva a la perfección de la obra Hasta luego Y estén muy bien Este fue su programa El ángel de tu salud Escúchenos de lunes a viernes Por esta estación Y estén muy bien Gracias por su compañía Gracias por ver el video No